Música 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 Todo lo que tuve, aunque es por no ser a mí Música Todo lo que tuve, aunque es por no ser a mi carrera Música Si lo hice mal Música Si lo hice bien, Dios dirá Música Todo lo que tuve, el también te lo dio Música Pero su confianza que fue Y la compró Música Y eso me doyó Música Solo quise dar y lo vengo Música Y ahora estoy aquí Música 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 Un año no creo que haya sido yo Otro invierno desolado tiene que pasar Alguien dice lo importante es no mirar atrás Adiós, bien, te deseo suerte y que te vaya bien Buen abril, cuando sonó el luz de la desolación Adiós, mujer Adiós, bien, te deseo suerte y que te vaya bien Buen abril, cuando sonó el luz de la desolación Adiós, bien, te deseo suerte y que te vaya bien Buen abril, cuando sonó el luz de la desolación